...una convocatoria más que importante a través de ATECA a todos los secretarios de la provincia para analizar la situación docente en nuestra provincia. Sí, nosotros tenemos en el día de la fecha un hecho de una reunión de secretarios generales con la asistencia del 90% de ellos y también una reunión con los candidatos de los miembros para el co-gobierno escolar y posteriormente una reunión entre ambos grupos. ¿Cuál es la situación real de la educación en nuestra provincia? Bueno, nosotros consideramos que la situación real está siendo delicada en cuanto a que se está transitando un momento, ¿no es cierto? en el cual los derechos de los docentes están siendo avasallados por la falta de cumplimiento que tiene la gestión ministerial y lo que hace, ¿no es cierto?, que repercuta en el aspecto pedagógico de cada institución. ATECA ha convocado un paro por 48 horas. ¿Se analiza la posibilidad de que esto se pueda extender? Justamente en esta reunión que estamos teniendo y que no la hemos finalizado, nos queda por resolver cómo continuamos y qué decisiones tomamos para este conflicto. ¿Sanche, está terminado el diálogo con el gobierno? Nunca dijimos que está terminado. Lo que sí pretendíamos es que los diálogos tengan mayor regularidad y las decisiones que se toman se pongan en práctica porque muchas veces se llegan a acuerdos, pero lamentablemente al no ponerse en práctica nos llevan a la situación esta de conflicto que no es por culpa del gremio de ATECA ni de sus afiliados, simplemente es por la inacción de la cartera educativa. ¿El Ministerio de Educación dio en un partido oficial un porcentaje de las medidas de fuerza, es decir, un porcentaje del 38% aproximadamente de adhesión? ¿Ustedes a esta hora manejan números de adhesión a la medida? En Minosot, tenemos que es muy importante la decisión. No tenemos de todos los departamentos, pero tenemos como más del 90%. Y lo que sí ha sucedido en el día de la fecha, porque es un día especial debido a la jura que tienen que hacer los alumnos de sexto año de la Constitución Nacional, que la docencia, como siempre, comprometida en su trabajo, y más que nada comprometida con los alumnos, más allá de estar de acuerdo con la situación de paro, resolvió en muchos casos asistir para cumplimentar con sus alumnos, que es lo que corresponde a todo buen docente, porque no se trata acá que como docente vamos a estar reclamando, sino que como docente también reclamamos, pero somos comprometidos con nuestra labor y comprometidos con los niños. Sánchez, ¿el gobierno pone en práctica, haz lo que yo digo más no lo que yo hago? Sí, muy posible, no, es muy posible porque lamentablemente hay tomas de decisiones que no coinciden con todo lo que se habla en las reuniones de paridad. A resolver para ustedes, ¿qué es lo que queda por parte del gobierno? Bueno, no, para nosotros por parte del gobierno, todo lo que se firmó en aquel octubre del 2015, no se resolvió. Algunos pasos se dieron en forma parcial, cuando todos esos acuerdos tenían fecha determinada, algunos para diciembre del 2015 y otros para febrero de ese mes. Entonces, existen varios, varios ítems de eso, de que no han sido cumplimentados. Por ejemplo, hay uno que todavía ni siquiera se avanzó, que es tan importante como es la reforma, no sé siquiera, la actualización del estatuto del docente. Luego de la última medida de fuerza, el ministro de Educación de la provincia, Daniel Gutiérrez, manifestó que existía una acordada por parte de la Corte de Justicia de la provincia, donde decía que no se les negaba el derecho a paro a los trabajadores, pero que tampoco se podía reclamar por ese pago, por ese día de paro efectuado. ¿Ustedes han recibido alguna notificación sobre posibles descuentos por estas medidas de fuerza? No, lo que hemos recibido es lo que sale por los medios periodísticos, ¿no es cierto?, a donde se dice que nos va a descontar el día de paro, pero creemos también que es importante que el Ministerio de Educación, así como nosotros cada vez que llamamos a una convocatoria tenemos un procedimiento administrativo que cumplir, es también importante que ellos cumplan un procedimiento administrativo. No se puede que desde la autoridad de la cartera educativa, hoy y mañana estemos de paro y de las indicaciones en forma verbal o en forma telefónica, no es cierto a quienes son los que preparan los recibos de AVERE y nos hagan el descuento. También deberán cumplir su modo administrativo para que eso se lleve a cabo. UDA ha hecho una presentación en relación a este tema que ya está muy trillado en la educación y es la incompatibilidad de algunos funcionarios, obvio. Sí, tenemos conocimiento, hemos pedido informaciones y bien de cierta forma pública, ahora lo vamos a hacer en modo formal porque creemos que así como nosotros los docentes no podemos tener una incompatibilidad en nuestro cargo, también le corresponde a los funcionarios en caso de que esta información sea totalmente real, también le corresponde a ellos no estar incompatibles porque no tendrían una fuerza moral en la toma de decisiones si ellos son los primeros incumplidos en esta situación de lo salarial, de tener nuestra salarial.